En el libro del alquimista de Paulo Coelho hay una reflexión que me gustó mucho, la cual cuenta y habla de un pastor de la provincia de España que tenía toda su vida pastoreando. Un día se encuentra un falso rey el cual le vende unas piedras mágicas, las cuales le dice que va a encontrar oro en las pirámides de Egipto, en Egipto. El pastor vende todo su ganado y decide tomar un barco hacia África para ir a buscar su sueño. Cuando este pastor desembarca en África, se da cuenta de que Egipto se encontraba muy lejos del puerto de donde él había llegado. Se puso muy triste por haber llegado apenas a dos horas de su gran sueño. Perdió todo. Desilusionado, sin un peso, busca trabajo en el puerto y tarda un año en poder recuperar el dinero para poder regresar a España. Un año de dar todo solo por recuperar lo que había perdido y solo quería regresar a su antigua vida, que para él, él era todo. Cuando está a punto de regresar, se da cuenta que tiene el dinero suficiente para ir a Egipto o regresar. Y entra en una paradoja en la cual él mismo piensa y dice, ok, puedo regresar, pero estoy consciente de que en cualquier momento de mi vida yo podría volver a regresar a España. Sé pastodiar, no se me va a olvidar, pero también puedo ir a buscar mi sueño y encontrar el plan para mi vida. Esta misma reflexión se la he hecho a mis usuarios de KC Restauración Rescato 912. Saliendo de este lugar, puedes cumplir tu tiempo aquí, puedes volver a regresar a tu antigua vida, a drogarte. Y créeme, lo hacemos muy bien. De hecho, es lo único que sabíamos hacer bien. Drogarnos, mentir, destrucción, fallar a nuestro Dios, de todas las formas posibles. Pero puedes tomar las monedas, lo que lograste adquirir y ganaste en este tiempo que trabajaste en el internado. Esas monedas que son traducidas en crecimiento, humildad, amor, lucha, disciplina. Y puedes emprender un viaje, no a tu vida pasada, pero sí a una nueva vida, la cual será emocionante y tendrá un cúmulo de emociones y crecimientos diarios. No será fácil, no será fácil llegar, pero con los que adquiriste o con las monedas que adquiriste, tendrás la capacidad de poder enfrentar lo que venga. Con la ayuda de Dios, Él te dará las fuerzas para llegar al plan trazado de tu vida. Y tú vas a regresar a tu vida de antes o te vas a animar a luchar por tus sueños. Moisés Sánchez, El Blog.